Aquí está el jugador de la Católica, de la Universidad Católica de Quito, Miguel Parrales, que la mete debajo del agua según mi pana Tragabala. ¿Cómo es Miguel Parrales? ¿Cuántos años en el fútbol y en qué equipo no me ha jugado? ¿Qué más, Mario? ¿Cómo estás? 23 años tengo, ya de los 16 en el fútbol. ¿En qué equipo no me ha jugado? En el más grande, Manabilidad, Puerto Viejo. Católica, Villarreal, España, Cruz Azul, Nacional. ¿Villarreal de España? ¿Y qué equipo más? Cruz Azul y Nacional, y Manta de Fútbol Club. ¿Y qué tal te ha ido? ¿Cuál equipo te ha ido mejor? Nacional, creo. Nacional. Una buena época. ¿Nacional? ¿Y en la Católica? Estamos comenzando, estamos comenzando. Es un proceso. Tengo cuatro años de contrato. Esperemos que, no es como comienza, sino como se termina. Esperemos que terminemos con la bendición de Dios bien. ¿Cuántos goles has metido en tu carrera futbolística? No sé, Tragabala. No sé, no sé. Dicen que te confundo con Tragabala. No sé, Mario. No sé, no tengo cuenta todavía. Pero gracias a Dios he hecho goles y ahí estamos, estamos con la bendición de Dios. Oye, ¿y eres soltero o casado? ¿Puedes soltero y eso es lo que quieras? No, casado. Tengo esposa. Me comprometí recién. ¿Estás casadito? Chévere, ñaño. Chévere. Un saludo para toda la afición manadita. Un saludo para toda la gente. La hincha Liga de Puerto Viejo, la más fiel y la más querida de Puerto Viejo. ¿Cuál es tu propósito de este año? Bueno, esperemos salir campeón con la Universidad Católica, que es un objetivo grupal. Chévere. Que Dios te bendiga, ñaño. Gracias, Mario. Todo bien. Saludos. Que Dios te bendiga. Miguel Parrales, que la meta está debajo del agua. Aquí está con su pana de Agabala. Mándale un saludo para Miguel Parrales. Un saludo para el que la meta está debajo del agua. Miguelito Parrales, lo mejor que tiene Puerto Viejo, lo mejor que tiene la Universidad Católica, la mejor contratación, a mi parecer y a mi vista, dice. Porque el que no conoce a Trabala, no conoce a nadie.